Hola, bienvenidos a este curso de ventas virtuales para equipos de ventas. La pandemia ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la manera en que vivimos, ha cambiado la manera en que nos educamos y por supuesto también ha cambiado la manera en que compramos y por supuesto en la que nosotros vendemos cosas. En esta Masterclass vamos a analizar esos cambios y las adaptaciones que tienes que hacer tú como vendedor profesional, como equipo de ventas, como departamento comercial, como departamento de marketing para, sobre la base de datos, tomar decisiones que te permitan triunfar en esta nueva normalidad. En marzo del año 2021 se lanza este libro de Wiley, The Virtual Sales Handbook, que es una investigación que contiene datos sobre las 300 compañías globales más importantes del mundo y sobre cómo ha afectado a la actividad de las ventas la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto, la televenta no es nueva, vendíamos antes hasta por correo, después vino la venta telefónica, después ya vino los contactos a través de videoconferencia con sistemas costosísimos, hace 5 o 6 años, más o menos en el año 2019 ya pudimos hacer videoconferencias a través de WhatsApp, ya pudimos contactarnos a través de videos de una manera fácil, económica, desde nuestros teléfonos celulares. El potencial tecnológico fue gigantesco, pudimos hacer reuniones, pudimos estar en contacto, pero la gente seguía prefiriendo ese contacto de 5 sentidos, ese contacto de persona a persona, donde se puede ver, tocar, sentir y oler sobre las videoconferencias. Yo te decía, nos reunimos en una videoconferencia, posiblemente lo que ibas a decir es oye, mejor reúnámonos personalmente para poder conversar mejor el tema. Con esta investigación que hace Wiley, eso es una de las cosas que determinan es que el 80% de los clientes actuales, de la gente que hace ventas, va a mantener el contacto virtual. Una de las cosas que descubre Wiley en su investigación es que el 80% de las empresas mantendrán el contacto virtual con clientes y prospectos. Es decir, una vez que pase la pandemia, este va a ser un medio normal para contactarse con clientes y por supuesto también contactarse con prospectos. De este grupo Global 300, solo el 12% estaban preparados para entornos virtuales, para llevar videoconferencia. Habían tomado, por supuesto que tenían los equipos, pero también que habían tomado la capacitación para hacerlo. El sistema de ventas tradicional, el 40% es tiempo que se llama el tiempo de viaje, en el cual o esperas para que te atienda tu cliente o te mueves para llegar a las oficinas de tu cliente. El 30% de tu tiempo como vendedor profesional era para estar con tu cliente y el 30% para labores administrativas, llenar formularios, hacer registros, llenar formas, entre otras cosas que es gran parte de la carga administrativa que tiene un vendedor profesional. El modelo cambió y el modelo rotó. En este momento esos movimientos no existen. Esos tiempos de espera son mucho más pequeños, así que tenemos más tiempo para estar con el cliente. ¿Cuánto? Se estima que el viaje ahora bajó al 20%. Es decir, tenemos un 20% de tiempo extra, 50%, ahora del 30 al 50% que tiene el cliente. Podemos invertir más tiempo con los clientes, 50%, menos tiempo en el viaje, 20%, y las labores administrativas que se han mantenido en el 30%, que no han cambiado. Este es un modelo teórico. Este es el modelo que tienen estas 300 compañías globales sobre la base de esta investigación que hace Wiley. Este libro de Wiley lo puedes encontrar en Amazon, está de venta, está en formato e-book, lo puedes conseguir sin ningún problema y de hecho, si te dedicas a las ventas profesionales, te recomiendo que lo compres y que lo uses. Shari Levy es una famosa instructora en temas de ventas y nos dice que durante el año 2020, obviamente el 90% de las ventas se hicieron a través de una videocámara. El 90% de todo lo que se vendió en el mundo no hubo interacción, no nos vimos, no nos contactamos, sino que tuvimos interacción solamente a través de la cámara. Esto es nuevo, hay industrias en las que no hay contacto físico casi nunca. Por ejemplo, en la industria de exportación, pongamos el caso de flores, a veces hablan compradores y vendedores durante muchos años y no se conocen. Hablan por teléfono, tienen reuniones virtuales, no se han visto nunca. A veces hay una feria y en la feria tú conoces a alguien con el que has estado hablando cuatro o cinco años. Y pues esto no es nuevo, pero sí se ha potenciado mucho y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en este tema. Estos son algunos de los datos que nos ofrece The Virtual Sales Handbook de Wiley, de su autor Mantleke Badre y Christian Milder Niemann. Bueno, por un lado hablan de un incremento en la eficiencia y un incremento en la efectividad. Dice que el 63% de las personas encuentran que las reuniones virtuales son más cortas, porque de hecho van al grano. Los costos de transporte que antes asumía la empresa, vehículo, mantenimiento, gasolina y tiempo de la persona que está sobre el vehículo, en este momento la empresa no los tiene, así que su costo es más eficiente. El 60% de las reuniones, de todas las reuniones, de hecho ni siquiera necesitan ser físicas, pueden ser virtuales y pueden convertirse, y de hecho en adelante van a convertirse en virtuales. No solo eso, sino que el 60% de los clientes está de acuerdo en esta conversión al campo virtual. Según este libro, los vendedores profesionales ahorran 34 horas al mes que pueden dedicar a trabajar con sus clientes actuales, buscar nuevos prospectos o buscar nuevas alternativas o nuevos canales para sus productos. 40% de los vendedores están de acuerdo que el ciclo de venta es más corto, que las decisiones se toman más rápida, que puedes llegar a los comités o a la gente que está en la escala más arriba de una manera más sencilla. Y tanto como que los no son más rápidos, pues por supuesto los sí, las órdenes de compra, también han evolucionado y se han hecho más rápidas. Y nos enfrentamos a una nueva realidad. Y algo que ya te había mencionado antes, las ventas no presenciales, las ventas por vías virtuales, no son nuevas ni son recientes. Oye, en los años 60, 70 se vendía por correo, a través de una carta, de ahí tuvimos la telellamada, pues que hasta ahora nos acosan muchas compañías para vendernos cosas, así que esto no es nuevo. Y ahora las visitas para conseguir prospectos o para atender a nuestros clientes por medios digitales, llegaron para quedarse. Yo fui profesor de marketing universitario. Hace 10 años enseñábamos unas cosas. Y vemos que esas cosas con el tiempo, la gente me dice, ¿cómo ha cambiado el marketing? Y yo digo, no, el marketing no ha cambiado. Ojeaba un libro, un clásico del marketing, de Al Reyes y Jack Toad, las 22 leyes inmutables del marketing, escrito en el año 1993. Ya son casi 30 años y pues el libro sigue vigente. La estrategia que necesitas, la estrategia básica de Cotlet, de precio, producto, plaza, promoción, se mantiene vigente. Muchas de las reglas y muchas de las normas se mantienen vigentes. El marketing no ha cambiado. Lo que han cambiado son las herramientas, lo que han cambiado son los medios de comunicación. Lo que ha pasado es que no hemos dejado de hacer comerciales para televisión. Pero sí, ahora hacemos unos comerciales de 5 segundos para meterlos en Google Ads. Es decir, que tenemos que adaptar toda nuestra estrategia, que ya existe, a unas condiciones diferentes que nos plantea el mercado. Mira, en 5 segundos ahora tienes que empaquetar atención, interés, deseo y llamado a la acción. Tiene que ser todo muy rápido y tiene que ser todo muy eficiente. El marketing no ha cambiado. Las estrategias de marketing no han cambiado. Si tú lees los fundamentos de Cotlet del año 90, pues no vas a encontrar que hay mayor diferencia con lo que está pasando en este momento. Y Cotlet ha seguido actualizando sus libros, por ejemplo. Y pues todos los autores siguen incluyendo cosas nuevas, estrategias nuevas, métodos nuevos. Pero la esencia del marketing, la esencia del marketing se mantiene. No ha cambiado el marketing. Simplemente tenemos más herramientas y tenemos nuevas herramientas para trabajar con el consumidor de ahora. ¿Hay un nuevo ciclo? ¿Hay una nueva manera de cerrar las ventas? Pues ahora las cosas son mucho más rápidas. Entre lo que presentas un producto, te lo presentas al cliente y el cliente lo compra, a veces pueden pasar minutos o segundos. Hay autocompras de clientes que se compran solos, que van, investigan, buscan, van en internet, compran, pagan y reciben automáticamente en la puerta de su casa. Pero no solo para productos de casa, también para productos industriales. Una industria puede necesitar un desinfectante y pues puede acceder a la web sencillamente para comprarlo. La revolución que hace Amazon en las decisiones de compra en el mundo es gigantesca. Los cierres de ventas también son más sencillos. Podemos llegar más hacia arriba, hacia la cabeza, hacia el que toma las decisiones de una manera más fácil y más rápida. Así que los ciclos de ventas, sin pregunta a mí, sí, ahora son más rápidos, no necesariamente siempre, pero sí son más rápidos. Esta nueva realidad implica que hay menos rodeos. Sí, el consumidor actual te dice sí o te dice no. No le da miedo decirte que no o simplemente ignorarte. Es común que tú mandes un mensaje de WhatsApp y que a la persona no le parezca descortes no responderte. Esto hace unos años era impensable, tú mandar un mail y que no te diga no estoy interesado. Pues en este momento no. La gente está sin rodeos. Si te dice sí, sí, y si te dice no, posiblemente te va a ignorar. Y necesitamos adaptar lo que sabemos de marketing para los nuevos tiempos. Necesitamos adaptar los mensajes, necesitamos adaptar los productos. Pero, oye, la belleza sigue vendiendo. Que las cosas estén bien hechas, que las cosas tengan un buen empaque, que tengan una buena estrategia comunicacional, sigue siendo importante. Voy a presentar un caso que me llamó muchísimo la atención durante la pandemia, de esta adaptación que se requiere para que un producto tenga éxito en ciertas condiciones. Se ven ricas las empanadas, ¿verdad? Durante la cuarentena estuvimos encerrados y estuvimos sin poder salir. Y pues un día llego a mi casa, yo salí en bicicleta a hacer compras, regresa y me encuentro un volante pegado en la puerta de mi casa. Este volante que estaba pegado en la puerta de mi casa, pues había una chica en el lugar, en el conjunto donde yo vivo, que me ofrecía empanadas. Y me decía, mira, tengo unas empanadas, por si te apetecen unas empanadas. Y yo voy a cumplir las normas de distanciamiento, va a venir desinfectado. Si la calientas en el microondas o la pones en el horno, pues vas a matar toda bacteria, con lo cual no hay riesgo de contagio. No me tienes que ver. Yo puedo llegar a tu casa, tú me dices a qué hora, yo timbro, y simplemente me retiro. Tú me haces la transferencia, me pagas por tarjeta de crédito, vía PayPal. Así que no necesitamos tener contacto. Yo, amante de las empanadas, lo primero que hice fue, ah, además tenía un código QR, entonces ponías el código QR, y le dije, oye, quiero unas empanadas, tráeme seis empanadas. Perfecto, llegó, me mandó un mensaje, dijo, estoy en cinco minutos, ¿quieres contactarme o quieres que timbre y me vaya? Y me dije, pues, quiero, quiero contactarte, timbra. Llegó, timbró, yo ya le había hecho ya la transferencia, me entregó las empanadas, yo le hice una pregunta sencilla, le dije, oye, perdón, ¿qué estudias? Y me dijo, yo estudio para médico veterinaria. Y le dije, creo que estás un poco desperdiciada, tú deberías estar en marketing. Lo hiciste todo perfecto. Manejaste un producto, lo adaptaste, conseguiste dinero, hiciste venta, hiciste algo que hacemos los vendedores anticipándonos. Pensaste en las objeciones que iba a tener yo para hacer la venta. Es decir, tú ya me diste todo lo que yo te voy a decir, por lo cual no quiero las empanadas, tú ya me desarmaste todos y cada uno de mis argumentos, que me voy a estar en contacto, que me voy a contagiar, que te voy a tener que dar dinero. Y pues, yo pensé que tú estudiabas marketing. Y me dijo, no, no, yo estoy estudiando para veterinaria. Y dije, ¿tuviste alguna ayuda para hacer esto? Y me dijo, no, me pareció simplemente sentido común. Mira qué bonita lección, ¿no? Sentido común. Es lo que se necesita para adaptarse a esto. Pero claro, también ayuda a tener el conocimiento y la estrategia, y pensar y adelantarse, y usar las herramientas que de hecho ya existen. ¿Qué es un vendedor profesional el que vende? Pues algo más que aquel que vende. Vamos a usar este concepto de la American Marketing Association. Un vendedor profesional es una persona que está implicada ante todo en el proceso personal de asistir y o persuadir a los clientes potenciales para que compren un producto o servicio para el beneficio mutuo del comprador y vendedor. El vendedor profesional hace ventas, trata, sí, trata de hacer ventas, trata de colocar un producto, no siempre lo logra. Muchas veces está buscando prospectos para que le compren sus productos y muchas veces no te compra. Hablamos en las industrias de unas tasas, de unas tasas de conversión de prospectos a cliente. Por ejemplo, en capacitación, la tasa de conversión de prospectos a cliente es 10 a 1. Tengo 10 prospectos, uno me compra. Pues estoy lanzando un programa abierto, tengo 100 interesados con los que trabajo con información, pues si tengo 100 interesados, posiblemente voy a tener 10 participantes en ese programa. Cada industria tiene una tasa diferente, pero yo, mi trabajo es vender y mi trabajo es conseguir prospectos, porque el prospecto se acaba convirtiendo en cliente. Muchas veces, muchísimas veces, nosotros no logramos la venta, pero no podemos dejar de tener prospectos. Y aunque no te compren ofertas, enseñas, comunicas, promocionas, promocionas, haces una serie de actividades para que la gente conozca, oye, no solo bienes y servicios, sino también personas, porque a veces tu interés es vender una persona, que conozcan una persona, ¿por qué? X, Y, Z, razones. Ideas también. Oye, que no compres productos hechos con cosméticos testeados en animales, o que adoptes un perrito, o también organizaciones, también tú lo que quieres es promover, no solo bienes y servicios, sino personas, ideas u organizaciones. ¿Y cómo son las ventas hoy, en el 2021? Vamos a hablar sobre la primera modalidad de ventas, que es la modalidad de ventas de autoservicio. El autoservicio, llego yo al centro comercial, y digo, ok, necesito una espuma de afeitar, y digo, eh, esta. ¿En qué vaso mi decisión? En la publicidad que he visto, en cosas que he visto, o en la información que yo recibo en el punto de venta. Si me llama la atención en el empaque, posiblemente yo digo, ah, mira, qué bonito. O leo, digo, me interesa esto. A lo de vera, pues, sí. Y yo decido, yo tomo toda la decisión, hago toda la investigación, miro, y yo decido en el punto de venta. Las cadenas de autoservicio se están tomando el mundo. Pues pasa algo muy curioso en las cadenas de autoservicio, que es que tú vas a comprar un par de zapatos, o vas a comprar una camiseta, y se te acerca el vendedor y te dice, eh, señor, le puedo ayudar, y tú, no. Sigues viendo, hasta que necesitas una taza, y te dice, jeje, señor, por favor. Tiene esta camiseta en extra large. Cambia la actitud, ¿verdad? Pero en el autoservicio la gente se cree autosuficiente, es decir, cree que tiene toda la información y que puede tomar toda la decisión, él mismo, para hacer esa compra. En este caso, nosotros basamos la decisión del cliente de que tome el producto en la publicidad en el punto de venta y en lo que he escuchado a través de publicidad. Oye, ¿cómo? Pues televisión, radio, redes sociales, volantes, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, tengo las ventas del autoinformado. El autoinformado es una persona que quiere algo y hace una investigación. Busca en dónde hay, busca los precios, busca las reseñas de otros consumidores, compara precios y características, toma la decisión y compra. Es el típico comprador hoy de Amazon, o es el típico comprador que hoy, que necesita una lavadora, y va y dice características de lavadora, o va a los foros de usuarios, y dice cuáles están buenas, cuáles han dado problemas, y dice, ah, ok, listo, entonces quiero esta marca y quiero esto, y va y después se pone a buscar en diferentes almacenes físicos, va y busca en diferentes entornos online, encuentra el mejor precio, las características de pago, y toma la decisión, se autoinforma solito, no necesariamente en un punto de venta, no necesariamente en un autoservicio, y toma la decisión de comprar ese producto, se autoinforma. Busca, se informa, compara y compra. Lo hace todo solo. Y hablamos de unas ventas frías, tibias, calientes. ¿Qué es una venta fría? Es cuando yo voy de la nada, de la nada, y llego a una tienda, y digo, mira, tengo este producto, tengo estos caramelos, para que por favor los coloques en la percha, por favor, cómpran. De la nada. Eso se llama una venta fría. La venta fría es muy complicada de hacer. Muy complicado es llegar a una empresa, golpear la puerta, ta, 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 y decir, mira, tengo estos productos de desinfección, tengo estos equipos de protección personal, tengo estos CPPs, tengo estas botas, tengo esto para tu empresa. Es una venta fría, es llegar de la nada, hacer una investigación, yo creo que les puede interesar, y decir, mira, tengo esto. Por otro lado, hay unas ventas más calientitas, más tibias y más calientes. La manera más difícil de que te reciba un cliente es que tú le pidas una cita, es sumamente complicado, una venta fría. ¿Cómo funciona al revés? Tú quieres que ojalá el cliente te llame y te diga, oye, ¿podrás venir a enseñarme tu producto? ¿Podrías hablarme sobre tu producto? ¿Podrías hablarme sobre precio? Y tú dices, es más interesante porque tengo más poder. Porque de una manera voy yo y no me reciben, y de otra manera me llama él, o me llama ella, y me dice, ven y enséñame. Son ventas tibias, esas. ¿Y cómo funciona? Pues funciona a través de la publicidad, a través de que escuchó, a través del boca a boca, a través de que vio algo y dice, mira, tenemos los mejores equipos de PP con esta homologación. Y ya, mira, interesante, yo no tengo, tengo este túnel que desinfecta a tus obreros, y pues, no, qué interesante, y llamas, sigues un código QR, haces un, ahora es buenísimo porque puedes poner un contacto de WhatsApp, así que no tienes que hacer nada, simplemente haces clic en el link, y te contactas directamente con el vendedor, y ese es un contacto tibio, es un contacto que te dice, me podría interesar tu producto, háblame más de él. Y hay un contacto caliente, que es el contacto, quiero, 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 quiero comprar, en el cual tú le enseñas algo, veo una publicidad, veo un equipo de resucitación cardiopulmonar, que es obligatorio ahora tener en ciertos lugares con cierto número de obreros, necesita uno, les llega tu publicidad, ve tu publicidad, dice, mil cuatrocientos cuarenta dólares de esto, y dice, interesante, yo necesito uno, y te dice, ok, cotízame uno que necesito comprar, le mandas una cotización, y te compra. Frío, no tiene ningún contacto contigo, tú llegas de la nada, tibio, reacciona a una de tus publicidades, y está interesado en tu producto, o caliente, es decir, quiere ya una cotización de tu producto, y quiere ya tu producto, ojalá que tus prospectos, la mayoría sean calientes, algunos sean tibios, y algunos, ojalá que los menos sean fríos. Tú buscas que estos prospectos, se nutran de la publicidad, se nutran del boca a boca, se nutran de tu presencia en ferias, de tu presencia en redes sociales, ahora está muy de moda, el hacer memes, para tener seguidores, pero eso al final, no se acaba convirtiendo en clientes, y si tengo cinco mil seguidores, ¿cuántas ventas te generan? No, no me genera ventas, pero se la pasan lindo, porque pongo unos memes simpatitísimos, pues eso no cambia el estado, de frío, a tibio, o caliente, simplemente tienes un montón de gente, a la que estás entreteniendo, sin ninguna razón. Por otro lado, tengo unas ventas al intermediario, es decir, no a la persona que te va a comprar, que es el usuario final, sino que a una persona que tú quieres, ¿qué? Te compre, para ponerlo en su percha, como un autoservicio, como un supermercado, dices, oye, quisiera colocar este producto ahí, donde tú estás vendiendo al consumidor final, coloquémoslo, o que lo coloque en su web, para hacer el distribución, a través de los clientes, que llegan a su web, o que lo incluyas, en el conjunto de productos, que tú ofreces a otros clientes, pues también que ofrezcas, el mío, o sea, que hagas un pool, con varios productos, para ofrecerlo, a otros clientes. Y avanzamos hacia el tomador de pedidos, el tomador de pedidos, es aquel vendedor profesional, que ya, este cliente recibe tu producto, y te dice, ok, tú recibiste la semana pasada, 60 mermeladas, ¿cuántas quieres esta semana? Y pues lo ideal, es que tengas 60 más, pero también verifica stocks, tú le dejaste 60, y tiene 30, para que vuelva a dejar 60, entonces está pendiente, de las cosas que pasan en el canal, está pendiente, de apoyarte, para que salgas, de más producto, está pendiente, de apoyarte también, y de verificar, que tú estás ofreciendo tu producto, y que no estás ofreciendo, el producto, de la competencia. Y pues, es una información, que recibe la empresa, para saber, qué acciones correctivas, tiene que hacer, para triunfar en percha. No solo eso, no solo eso, hace el tomador de pedidos, sino que también, está pendiente, de colocarte nuevos productos, es decir, mira, estoy observando, que este producto sale, te interesa, te lo voy a dejar, te dejo este crédito, te doy esta oferta, te doy docenas de 14, te doy una docena de 14, una docena, que al ver tener 12, te regalo dos extras, si tú vendes 12, ganas una cantidad, y esas dos, te ganas todo. Es algo que se acostumbra mucho, en la industria comercial. Uno de los riesgos, que tiene el tomador de pedidos, es sobre estoquear, es cumplir su meta de ventas, para cumplir su meta de ventas, lo que hace es, te mete más producto, te llena el canal, y dice, cumplí mi meta de ventas, vendí las 100 cajas, y pasan 15 días, y ves que el cliente, no pide otra vez, y dices, ¿qué pasó? Y estaba con los stocks llenos, y no llegó a vender, la cantidad que tenía ahí guardada, y en este momento, está sobre estoqueado. Estas son las típicas mentiras, para cumplir los cupos de venta, y hay que estar atento a esto. Dentro de las ventas por interacción, también quisiera destacar el DCU. El DCU, en una transacción comercial, hay una persona que decide, hay una que compra, y hay una que usa. Si yo voy a comprar pañales, me dicen, anda, compra pañales, voy a hacer una pregunta, muy lógica, voy a decir, ¿de cuáles? Y van a decir, compra esta marca, que es amarilla, tal, 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 de este tamaño. Yo voy a la tienda, y digo, señor, necesito estos pañales, y van a entregar los pañales. ¿Quién decidió la compra? No la decidí yo, la decidió la mamá de mi hija, de mi hijo, la mamá de mi esposa. ¿Quién compró? Yo. ¿Quién usó? El bebé. En una transacción, siempre tienes que definir esas tres cosas. ¿Quién decide? ¿Quién compra? ¿Y quién usa? Porque cada uno requiere un tipo de comunicación, y a cada cual tengo que comunicarle un beneficio diferente. Además, tengo que decidir, por ejemplo, el empaque para quién es, para el que decide, para el que compra, para el que usa. Y otras decisiones que son de orden estratégica, que tengo que pensar en estos tres elementos, que están inmersos dentro de una transacción comercial, y dentro de una decisión de compra. Y vamos a hablar aquí, de las ventas por referencia. Yo algunas veces, promociono productos, que no tengo intención, de que la persona compre, pero que sí, haga que otros las compren. Es el típico caso, de la visita médica. Si yo hago visita médica, voy a donde un médico, para tratar de persuadirlo, mediante dos cosas, empatía, y argumento, de que mi producto, es mejor, de que mi producto, tiene unos ciertos beneficios, y que él, él no lo va a comprar, sino que él o ella, lo que va a hacer, es lo va a recetar, a sus pacientes, para sus dolencias. Es decir, en esta venta, no hay venta, simplemente, hay una referenciación, hay una promoción, hay un sistema de conocimiento, sobre mi producto, porque a veces, el médico, no tiene conocimiento, del producto, y le digo, mira, tengo este producto, que puede servir, para estos casos, y tengo este otro producto, que sirve para estos casos, y los estudios científicos, dicen esto, 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 entonces, yo trato de persuadirle, a través de argumentos, pero también, a través de empatía, pasa una cosa curiosísima, en la visita médica, muchas veces, el visitador, o la visitadora, sea ese amigo del médico, o la doctora, y pues, cuando cambian el visitador médico, las prescripciones bajan, porque este tipo, que me caía bien, que yo quería apoyarlo, o esta chica, que era simpática, me cambian, por una persona, con la que no tengo empatía, y automáticamente, la venta de este producto, vía referenciación, baja, y hay algo muy curioso, en este sector industrial, tú decides, que vas a promocionar, este medicamento, vas a donde el médico, le dices, oiga, este medicamento, tiene estos estudios, es buenísimo, es lo mejor que hay, mire estos estudios comparativos, en relación a la competencia, y el médico dice, que interesante, que bueno, que maravilloso, y cuando llega un paciente, le receta, y le dice, tenga señor paciente, vaya a la farmacia, a la farmacia, y dice, proveame de esto, y a veces, en el punto de venta, le dicen, oiga, tengo este producto, que es mejor, oiga, mire, este producto, no es de medicación continua, pero puedo cambiarle, por este otro, que tiene medicación continua, a veces, todo el proceso, de referenciación, se rompe, en el punto de venta, cuando estos intermediarios, hacen un cambio, así que la visita, no es solamente, al, en el caso de la visita médica, al profesional de la salud, sino también, a la cadena de distribución, aquí surge, una pregunta, los vendedores profesionales, son cosa del pasado, y la respuesta es sencilla, no, 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 los vendedores se requieren, se requieren vendedores preparados, se requieren vendedores profesionales, se requieren vendedores, que estén adaptados a los entornos, que sean empáticos, que conozcan su producto, que dominen su producto, pero dominen también la metodología, para comunicarse a sus clientes, esta es una de las funciones, de los vendedores, y una de las cosas, que no son entendidas a veces, de los vendedores profesionales, existe algo que se llama, el ciclo de ventas, en el cual, hago una prospección, llego al contacto, tengo una reunión inicial, hago un manejo de obsesiones, un cierre, y un seguimiento, es el típico, ciclo de ventas, y pues el ciclo de ventas, es como, la foto que ves aquí, que es una plantita, que la voy alimentando, y va creciendo, y no todas las plantitas, crecen igual, te voy a contar un caso, muy sencillo, un caso nuestro, nosotros trabajamos en capacitación, y nosotros hay un momento, en que lanzamos un programa, que se llama, prevención de violencia, y acoso en el trabajo, gracias a que un cliente nuestro, había tenido nuestros casos, así que montamos un programa, hicimos material, hicimos cosas bonitas, material que emocional, nos preparamos muchísimo, en el tema, y le dimos a este cliente, que era muy grande, un conjunto de cursos, y pues nos fue muy bien, a raíz de que, lanzamos este programa, decidimos lanzar este programa, a otros clientes, tenemos un pool de clientes, con los que nosotros, ya trabajamos, y unos clientes, con los que quisiéramos trabajar, que nos conocen, y unos clientes, que no nos conocen para nada, frío, tibio, caliente, entonces hicimos una promoción, de este programa, tenemos un curso, de prevención de violencia, y acoso en el trabajo, para que en caso, de que tengas violencia, que tengas acoso en tu trabajo, puedas ir, te sepas cuáles son las medidas, qué es lo que tienes que hacer, cómo investigar, cómo evitar, qué dice la ley, bla, 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 lanzamos la promoción, primero a nuestros clientes, respuesta, ok, vamos a nuestros clientes tibios, gente que nos conoce, que tiene referencia, que no nos ha comprado, que sabe quiénes somos, que nos sigue en YouTube, respuesta tibia, bueno, con esto no vamos a ir, a los clientes fríos, pero ensayemos, lancemos una campaña, en redes sociales, vamos a clientes fríos, nos contactaron algunas personas, pues, Al final, ventas, el primer mes, cero. Dices, oye, pero el producto es bueno, a la gente le interesa. Y bueno, mantengamos. Y mantuvimos, manteníamos cada mes, mandábamos algo de comunicación, un pequeño artículo, una pequeña nota sensibilizante. Y mira, curiosamente, a los dos meses comenzaron a entrar pedidos. Y les preguntábamos a los clientes, oye, yo hace un mes, hace dos meses, te hablé del programa y no te interesó. Y yo, no, ahí no me interesó. Digo, ¿y por qué te interesa ahora? Ah, mira, lo que pasa es que tuvimos un caso y este caso no sabíamos cómo manejarlo y sabíamos nosotros que tú tenías este producto y pues en ese momento ya nos interesó. Oye, ventas comenzaron a hacerse fuertes recién después de seis meses. Seguíamos colocando notas de blog, seguíamos haciendo algo de publicidad, seguíamos lanzando pequeños artículos de sensibilización, pero no vendían. Oye, las ventas comenzaron a madurar, el ciclo se comenzó a cerrar a los seis, siete meses. A los seis, siete meses comenzamos a recibir llamadas de algo que estábamos promocionando seis, siete meses antes. Es decir, el círculo de ventas tampoco siempre es tan cercano. Que yo presento mi producto y ya, me compran. No, a veces toma un poquito más de tiempo y eso tienes que entender. ¿Quién hace ese trabajo de seguimiento, de estar en la mente de los consumidores, de estar comunicando? Oye, yo estoy aquí, oye, yo tengo este producto. Tú a veces vendes un producto industrial, le dices, oye, tengo, 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 tengo. Y no te hacen caso. Y de repente su proveedor habitual tiene problemas, no tiene stocks, tiene toda su mercadería comprometida para un cliente más grande y se quedan así. Dicen, ¿y quién tiene esto? Y tú ya tienes que haber hecho la visita antes para haberle dicho, yo tengo este producto. En el caso de que tu proveedor habitual pase, yo tengo este producto. En el caso de que pase cualquier cosa, acuérdate que yo soy tu segunda opción y estarle recordando porque de repente esos clientes, esos prospectos tibios, pasan a ser prospectos calientes. Y aquí comenzamos y hemos querido hacer un resumen para darte las seis adaptaciones que tienes que tú como vendedor profesional, como persona, que eres parte de un equipo de marketing, que eres parte de un equipo comercial, que eres un vendedor profesional o que eres parte de una empresa pequeña y quieres saber cómo hacerlo, porque a veces hay una persona que hace todo en una empresa, en las empresas pequeñas, el gerente es gerente comercial, capacita a sus vendedores, es su vendedor principal. Y pues quiero que sepas cuáles son estas seis adaptaciones, estas seis cosas importantes que tienes que hacer para adaptar tu venta, aunque sea exitosa presencialmente, al campo online. La primera adaptación es que no es lo mismo. No debes de hacer lo mismo que hacías en forma presencial, en forma virtual. No son lo mismo, tienes que encontrar cuáles son las diferencias. Te voy a decir la principal diferencia rapidito. En presencial usas los cinco sentidos. Tocas a la gente, ves a la gente, hablas a la gente, hueles a la gente. Cuando estás en venta virtual, a veces te ve y te escucha, pero tú ni siquiera lo ves. Es decir, tú usas dos sentidos y la persona no quiere prender la cámara. Esa es la gran diferencia. Conseguir empatía y conseguir confianza en entornos virtuales es muchísimo más complejo. Número dos, ponle tu presencia, tu presencia visual, tu presencia auditiva, que se te vea bien. Esto es súper importante en entornos virtuales. Adapta tu estrategia de marketing. Haz una estrategia de marketing para presencial y una estrategia de marketing y unos mensajes para virtual. Tenga un plan, por supuesto, y prácticalo. Quinto, genera buenas preguntas de ventas para mantener la atención. Y sexto, finalmente, prepárate para brillar, prepárate para ser la estrella de tu sector industrial. Vamos a hablar de cada una de estas a profundidad más adelante. Entonces, aquí vas a tener claro, uno, que necesitas una nueva manera de promocionar y vender. Dos, que necesitas aprender a generar confianza en el entorno online. La confianza se traduce en ventas. Tres, debes crear conversaciones hacia el compromiso, hacia los call to action, hacia que la gente haga algo de un próximo paso, te solicite una cotización, te haga un pedido, te haga un repedido. Necesitas llegar a esos CTAs. Y cuarto, entender que una conversación de ventas, el 90% de las conversaciones de ventas del año pasado, el 80% en el futuro, se van a hacer a través de una webcam. Y vamos con la primera. Y este es un error muy común y muy persistente. Y digo, esto me funcionaba en la visita presencial, voy a hacer lo mismo en la visita virtual. Me funcionaba arrancar hablando sobre la vida, sobre la familia, sobre cómo está. Y en este momento, la persona ya no quiere hablar de eso porque tiene poco tiempo, porque quiere que vaya al grano. En este nuevo entorno, lo primero que debo generar es empatía y confianza. Necesito que la gente confíe en mí, con una gran restricción. Que antes tenía cinco sentidos. Cuando tenías estar en una reunión, podía dar la mano, era importante cómo me paraba, era importante mis hombros, era importante el tono de mi voz, era importante la seguridad que yo mostraba. Algunos que son vendedores profesionales saben cómo funciona el rapport. Era muy importante muchas cosas, inclusive cómo olía, cómo estaba peinado, cómo estaba vestido, porque trabajaban los cinco sentidos para hacer la venta. Cuando estoy en cámara y estamos conectados, están trabajando solo dos. La vista y el oído. Veo y oigo y los demás están desconectados. Así que el proceso de generar empatía es más complicado. Tienes que usar unas herramientas diferentes para generar empatía. Esto nos lleva a que necesitas nuevas herramientas, nuevas habilidades que debes de aprenderlas. Tienes que sentarte a aprender sobre la base de conocimiento, sobre la base de experiencia de alguien más, sobre la base de investigaciones. Debes de sentarte y aprender este nuevo paquete de herramientas y habilidades que necesitas para afrontar este nuevo entorno. Por supuesto que te va a dar nuevas oportunidades, nuevos accesos, nuevos retos, nuevos mercados. Tienes, ojo, más tiempo para trabajar con nuevos clientes. Se te incrementó de repente el tiempo porque ahora ya no tienes que transportarte, no tienes que moverte. No hay los viajes en avión, no hay las quedadas en hotel, no hay los días fuera de casa. Tienes más tiempo para dedicarlo, para trabajar con tus clientes o con nuevos clientes. El ciclo de ventas ahora es más corto y tienes nuevos medios para promocionar tus productos. Vamos con la número dos, que es pulir tu presencia. Es como recomendación de abuelita, como te ven, te juzgan. No estás tan alejado de la realidad. Tú cuando hacías visita presencial, estabas pendiente de que tu traje esté bien, de que estés bien vestido, peinado, que estés bien maquillada, que estés bien arreglado las uñas, que tus zapatos estén perfectos, que tu maletín esté perfecto, que tu material no esté doblado, que tus muestras, las etiquetas estén perfectos, que todo sea perfecto. Y cambias al campo virtual. Y te recuerdo que los clientes primero deciden qué pensar sobre ti, para después decidir qué pensar sobre tu producto. Esto es algo que tú no sabes. Esto es algo que tú, si eres vendedor profesional, lo tienes clarísimo. ¿Por qué no se te ocurre ir con la ropa en mal estado a una visita de ventas? ¿Por qué eso debería ser diferente en el entorno virtual? ¿Por qué inviertes en un traje, en unos zapatos, en un peinado maravilloso, en pelo, en manicure, y no te compras una buena cámara, no te compras un buen micrófono, para que se te vea bien, para que se te vea bien en cámara? ¿Por qué no inviertes en un buen fondo de pantalla? ¿Por qué no inviertes en un par de luces de iluminación? ¿Por qué no inviertes en verte bien y en oírte bien, en comprar un buen micrófono, y sigues trabajando con una piecita aquí, con un microfonito aquí, de 10 dólares, de 20 dólares, de estudiante de colegio y no de profesional? ¿Por qué no haces una inversión en eso, que es para verte bien y para que se te escuche bien? Oye, mira la calidad de esta transmisión. Es importante que yo esté iluminado, yo verme bien. Es importante que tú escuches a través bien de este micrófono, porque oye, tenemos solamente dos sentidos, la vista y el oído. La vista es importante que se vea bien, y esto, por supuesto, que se escuche bien. Invierte en equipo. Y luego, domina la herramienta. Si vas a usar Zoom, si vas a usar Teams, si vas a usar Google Meet, la herramienta que tú vayas a usar, no puede ser que tú te pierdas y digas, compartir pantalla, espera un momento, ¿cómo era? Tienes que dominar la herramienta de tu presentación, tienes que haber hecho ensayos, tienes que haber practicado un montón antes de lanzarte al mundo real. Entorno simulado de aprendizaje, eso es lo que se necesita un montón antes de lanzarte al mundo real. Ok, tienes el equipo, mírate y escúchate. Haces una reunión, grábate, y después de que te grabas, vas y la ves, y dices, oye, eso se ve feo. Oye, ese fondo de Zoom que puse distrae muchísimo, además que se ve horrible. ¿Sí? No se me escucha, se me escucha lejos. O se me escucha distorsionado. O, por ahí ladra el perro. O por ahí pasa el gato y te distrae. Oye, mírate y escúchate y sé tu primer autocrítico. Trabaja con tu pareja, trabaja con tus amigos, hazlos, hazles que vean. Trabaja con tu jefe y dile, ¿cómo podría mejorarlo? Oye, primero, que se te vea bien, que se te escuche bien, que tengas buena adicción, que trabajes bien la parte de comunicación. Y critícate y mejórate y vuélvete a evaluar y anda en un proceso constante de mejorar esa comunicación audiovisual. ¿Para qué quiero verme y sonar bien? Para generar confianza. La confianza genera prospectos, prospectos generan clientes, los clientes generan ventas, las ventas generan reventas y esas reventas generan la posibilidad de vender cosas diferentes a ese mismo cliente. Yo lo que busco a través de verme bien y sonar bien es básicamente generar confianza para generar compromiso. Esos compromisos se van a traducir en ventas. Punto. Número tres, tienes que adaptar el marketing. Para adaptar el marketing, pues, o tienes tu equipo comercial, que hay unos especialistas de marketing, o te toca a ti aprender. Oye, no, community manager, no hacer un cursito de community manager en la plataforma X de cinco horitas para poner memes, hacer posts y que la gente me siga. No, yo necesito conseguir prospectos. El prospecto cumple tres características esenciales. Le interesa mi producto, puede pagarlo y está en mi zona geográfica de distribución. A ti no te interesa de nada tener 5.000 seguidores y ninguno de ellos puede convertirse en un prospecto porque ninguno de ellos se va a convertir en un cliente. Estás entreteniendo a un montón de lados y eso no genera ventas. Así que, estudia marketing si es que tienes una empresa pequeña o apóyate en tu equipo de marketing que tiene el conocimiento que estudió. Oye, cuatro años, has hecho una maestría, tienes siete años académicos, tienes cinco años en la parte práctica. Oye, apóyate en ellos porque ellos tienen el conocimiento para hacer una estrategia, para hacer una estrategia comunicacional, para hacer una estrategia publicitaria que va a apoyar la labor de venta, que no te va a hacer que hagas venta fría, sino que hagas venta tibia o hagas venta caliente. Entonces, lo que te voy a pedir es que pulas tu estrategia. La primera parte de pulir la estrategia es apoyarte en la promoción. Oye, no quiere ser frío, quiere ser tibio o caliente, crea promoción. La promoción son hipótesis, nos equivocamos un montón. Lanzamos unos avisos y no funcionan cuatro. Hay uno que funciona, ok, le damos ese que funciona. Se ha equivocado la Coca-Cola, se ha equivocado Pepsi, se ha equivocado Nike, ¿por qué no podemos equivocarnos nosotros? Lo que tenemos que hacer es suficiente cantidad de piezas promocionales para equivocarnos y saber que unas funcionan y que otras no. Trabajamos con las que funcionan y punto. Al final, lo que busco es que me llamen, que me digan estoy interesado en tu producto, estoy interesado en tu servicio. Ojo, de hecho, esto que estamos haciendo nosotros, no hay nada como un almuerzo gratis. Lo que estamos haciendo es dándonos exposición para que las empresas nos llamen y nos busquen cuando quieran entrenar a su equipo de ventas. Diga, mira, este tipo parece que sabe y pues usémoslo para entrenar a nuestro equipo o usémoslo para que nos ayude a montar estudios o usémoslo para que nos ayude a comprar equipo o usémoslo para que nos ayude al equipo comercial o a generar nuevas estrategias o a generar nuevas ideas. Crea ya material para el medio, ten PDFs listos, bonitos, ten testimoniales, oye, escritos, no, ten testimoniales en video listos sobre tus procesos, sobre tus productos, sobre lo que tú quieres que la persona se convenza, ya ten los testimoniales listos. Ten ya los videos demostrativos, oye, videos demostrativos de 15 minutos, no, ya no estamos para videos demostrativos de 15 minutos. En la promoción audiovisual ahora estamos restringidos, cada vez estamos con tiempos más cortos. Ahora, para Google Ads lo que está funcionando es 5 segundos, 5, en 5 segundos tienes que comunicar un mensaje. Tus videos demostrativos no pueden ser más de 30 segundos, exagerando, ojalá menos, estamos limitados. Esos videos de, este es el video de nuestra empresa, ay, qué bonito, recorramos la empresa, 3 minutos, ya no sirven para nada, no venden absolutamente nada. Tenemos que acortarnos e ir directamente al grano. En marketing hablamos de los mensajes claves, que son esos mensajes que establece el departamento de marketing para llamar la atención del cliente. Hay una fórmula que es la fórmula AIDA, AIDA, A, atención, necesito llamar la atención del cliente, que diga, ah, ¿qué es eso? Después la I, de interés. Eso que está diciendo, que ya lo escuché, me interesa. ¿Cuántas, cuántos comerciales ves tú si no le prestas atención a ninguno? Pues lo que necesito es llamar la atención, llamar el interés y de ahí, el deseo. Eso me podría servir a mí. Y después, la acción, el call to action. Es decir, ok, tengo que llamar, tengo que, me interesa el producto, nada, ¿qué pereces, llamo después? No, no, no. Ya le doy medios para que llame, le doy un código QR, le doy un link de WhatsApp, le doy un link para que haga clic y llegue directamente al mail, se comunique conmigo. Pero yo trabajo esos mensajes claves que muevan ese AIDA, que muevan esa acción, que me generen ese call to action. Yo a veces me equivoco, pruebo varios mensajes claves. Estos mensajes claves vienen de una estrategia generada por los profesionales del marketing. En el ejemplo de las empanadas te había hablado de la gestión de objeciones. Tú piensas en todas las objeciones que podría tener un cliente y ya tienes las respuestas antes, ya tienes trabajado esas posibles objeciones. Es algo que hace normalmente los equipos de venta y que te invito a investigar un poco más y trabajar, porque es un tema muy largo, este tema de manejo de objeciones junto con tu equipo. Número 4, planifica y práctica. Siempre los vendedores profesionales dentro de un equipo decimos que te evalúan por tu resultado. Tú tienes dos resultados. Por un lado, oye, el mejor resultado es que tengas ventas. Si tú eres el maravilloso vendedor, el maravilloso vendedor usualmente es el que más ventas tiene. Fin. El que más ventas tiene es el niño bonito, es la niña bonita de cualquier organización. Es el que llega tarde, pide permiso, pide préstamos. ¿Por qué? Porque vende. Como vende y obtiene resultados, es un poquito intocable en la mayoría de las organizaciones. De repente el otro dice, oye, pero yo llego tarde y me llama la atención. Sí, pero tú no vendes lo que vende ella. Ella vende más que tú. ¿Ya? Entonces, como estamos atados a los resultados, nosotros trabajamos también con métricas. Tenemos dos resultados. La cantidad de prospectos, porque prospectos se convierten en clientes, entonces tienes que generar una cantidad alta de prospectos para que esos se conviertan en clientes. Al cliente quieres hacerle venta, reventa y venta cruzada. Quieres venderle lo que ya le estabas vendiendo, quieres venderle otros productos relacionados o quieres venderle otros productos que no están relacionados con el producto principal. Por ejemplo, yo vendo capacitación y a la vez que yo vendo capacitación, pues mi producto es vender capacitación. Tengo unos productos relacionados con capacitación. Si alguien me compra una capacitación en ventas, voy a tratarle de vender una capacitación en otro tema. En seguridad, en prevención de riesgos. No es ventas, es otro tema. Pero también puedo venderle productos cruzados. Es decir, puedo decirle, mira, traje estos convertidores para cámara, traje estos micrófonos profesionales, traje estos sets de pantalla verde, así que hago Cell, Cruisel, Croscel y pues estoy trabajando en estos procesos de venta. Porque yo lo que necesito ofrecer son resultados. Siguiente, tener un plan de prellamada. Si yo voy a tener una reunión con un prospecto nuevo o con un cliente, yo ya tengo planificado qué voy a hacer y qué voy a decir en esa reunión. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Para qué le llamo? ¿Quiero hacer venta, reventa, venta cruzada? ¿Quiero que me haga un pedido? ¿Quiero que me refiera con otros clientes de su mismo sector industrial? Yo tengo un objetivo ya que está marcado en este plan de prellamada. Yo anticipo que quiero que el cliente piense, sienta y haga durante la reunión. Y yo ya sé qué materiales le voy a ofrecer, cuáles son las políticas de mi compañía en cuanto a muestras, plazos de entrega, lugares de entrega y otras políticas también que son importantes dentro de la conversación y dentro de la oferta que tengo de mi producto. Vamos a hablar sobre la distribución de prellamada y este es un modelo básico, clásico, adaptable. Cada sector industrial es diferente, cada sector industrial se maneja de una manera diferente, pero es algo así como un modelo. El 15% de tu tiempo de llamada estamos en trabajar empatía. Si tú eres empático generas confianza, si generas confianza generas ventas. Si no hay empatía, no hay confianza, no hay ventas. Si tú le caes mal a la persona, olvídate, no vas a vender absolutamente nada. El 30% es la fase de descubrimiento en el cual tú haces preguntas para saber cómo cubrir mejor las necesidades a través de ese cliente. El 30% es usualmente el demo donde tú le explicas qué es tu producto, cómo funciona tu producto. Y finalmente el 15% que es la fase de precio y seguimiento en el cual dices cuál es la siguiente acción, cuál es el siguiente paso, qué es lo siguiente que vamos a hacer, es el CTA. Oye, y esto es un modelo. Se aplica en la mayoría de los casos, pero no todos. Yo te había dicho antes que un cliente potencial, un prospecto, cumple tres características. ¿Le interesa tu producto? ¿Le interesa el precio del producto y está en tu zona de distribución? Me llama muchísimo la atención ir a OLX, ir a Mercado Libre, ir a Facebook Market y encontrar que las cosas no les ponen precio porque de alguna manera misteriosa la gente tiene que interesarse y escribirte para decir cuánto vale esto. Y tiene poca lógica porque uno de los primeros argumentos es el argumento del precio. Ok, yo veo algo, paso por una vetina y digo, mira esa chaqueta, 100 dólares, podría comprármela, entro y posiblemente me la compro. Veo una chaqueta y no tiene precio y digo, posiblemente es muy cara y sigo de largo. O posiblemente digo, vamos a ver cuánto vale, entro y pregunto. Yo soy amigo y recomiendo siempre que el precio esté publicado. Me ayuda a cernir a los clientes que no pueden pagarle porque alguien me dice, oye, 100 dólares no me alcanza, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué pierdo el tiempo del vendedor? Si no me alcanza, yo te voy a decir, está como interesante, ¿no? Y posiblemente entra local. Yo soy, otra vez, amigo del precio publicado. Publique el precio porque te va a permitir tener unos prospectos. ¿Por qué? El precio publicado te permite que la persona diga, ok, me interesa el producto, ok, el precio, me lo voy a pensar pero podría interesarme y el tercero que esté dentro de tu rango de distribución. Me pasa que me llegan promociones de comida de ven a mi restaurante, un restaurante que está a 100 kilómetros de donde yo vivo. No tiene sentido en absoluto. O empresas que me ofrecen productos que ni siquiera están en mi ciudad y que no tienen servicio de distribución. Pero tienes que asegurarte de que tu prospecto cumpla al menos estos tres requisitos. Para eso, precio publicado. Así que este modelo que tú ves acá, que es el modelo clásico, yo usualmente pongo el precio por delante. Es decir, anticipo el precio y digo, ok, el precio es este para avanzar en el proceso porque si no, ¿para qué avanza en el proceso si voy a dar el precio al final? Este es el modelo clásico y me quise confrontar con este modelo clásico para que ustedes tengan un poco más de herramientas y tengan un poco más de claridad sobre cómo funciona el proceso y que no todo aquí es blanco y negro y lo que yo pienso pues en el método clásico es diferente. Y finalmente, practica. Practica hablar a la cámara. No es natural hablarle algo que está allá que no existe. Yo tengo mi camarógrafo que está del lado de acá y tengo una persona que me está hablando de acá que de vez en cuando me entretienen pero yo tengo que trabajar con la cámara y eso cuesta un poquito de trabajo trabajar con la cámara trabajar con el micrófono tengo que verme después ya te había recomendado para decir ah mira estoy diciendo que es una falla fatal mía he hecho un montón de cosas para sacármela tengo un montón de muletillas yo sé que las tengo y yo trabajo en ellas. Hay algo que se llaman entornos simulados de trabajo que se usa muchísimo en ventas que es simular el proceso de ventas es un simulado el proceso presencial que la persona entre se siente me presente el producto me saque los folletos y pues en virtual ¿por qué no? En virtual ¿por qué no ensayarlo entre nosotros? ¿por qué no hacernos visita médica? ¿por qué no hacernos presentación de producto? ¿por qué no hacernos pedidos y repedidos entre nosotros? ¿por qué no ensayarlo? ¿por qué no ensayarlo en un entorno simulado donde puedo ser diferentes personalidades puedo ser la persona agresiva? Es importante ensayarlo es importante ensayarlo un montón de veces para que cuando vayamos a la práctica estemos preparados para los diferentes casos. Y antes de entrar a la cuarta parte te voy a hacer esta pregunta ¿cómo mantengo la atención del prospecto? Es una pregunta que nos hemos hecho mucho durante las clases en línea pues yo estoy hablando como Lora dando una exposición y la otra persona apaga su cámara y escucha y se pone a lavar la ropa se pone a cocinar se pone a cortar las plantas se pone a hacer cualquier otra cosa porque la persona dice estoy escuchando y cree que con eso es suficiente y pues no no es suficiente es suficiente que escuchen es necesario que me escuchen y que me vean pero también es necesario la interacción ¿cómo hago que una persona me preste atención durante 5 o durante 10 minutos seguidos y que no se distraiga no entre al Facebook no esté en el chat no se ponga a hacer otra cosa mientras me escucha mientras me doy presentación y aquí vienen las preguntas de venta esta es una técnica usada durante muchísimos años todo vendedor profesional la conoce entiende que la reunión de ventas no es un monólogo no es una persona que llega y dice bla 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 producto producto precio precio pedido pedido no no es un monólogo la reunión de ventas es hablo tú hablas hablo tú hablas el 15% primero del tiempo y el modelo clásico es empatía la empatía es ir y vuelta en las visitas clásicas muchos vendedores clásicos pues te preguntan sobre los hijos sobre la familia sobre cómo van las ventas te investigan un poco vi que lograste esto oye interesante tu LinkedIn vi que jugaste la copa de gol varias cosas para conseguir empatía después de la empatía viene el proceso eso de descubrimiento en el cual yo hago preguntas para saber cuáles son los motivantes que tiene ese prospecto o ese cliente para seguir para comprarlo para seguir comprando mi producto ese descubrimiento solamente se logra a través de las preguntas de ventas las preguntas de ventas yo a través de una estrategia con mi equipo de marketing las analizo y las tengo listas antes por eso también te decía que es importante que ensayes para que sepas qué preguntas de ventas son mejores y qué preguntas de ventas son peores y que te enfrentes a todos los diferentes escenarios es importante que hagas una buena investigación sobre la empresa sobre la persona sobre los logros de la empresa sobre los logros de la persona sobre las perspectivas de crecimiento que tienen para que sepas cómo elaborar tus preguntas de venta para generar estos descubrimientos y también la parte inicial que es la parte de la empatía estas preguntas están atadas a tu estrategia a tu estrategia de marketing y a tu estrategia de DSU de trabajar con quien decide con quien compra o con quien usa por ejemplo en mi caso cuando yo vendo capacitación quién decide la compra talento humano finanzas quién compra el departamento de seguridad en mi caso en temas de capacitación quién decide quién compra quién usa si voy a hacer un tema por ejemplo de prevención de violencia y acoso en el trabajo quién decide talento humano quién compra quién hace la compra finanzas y quién usa al final usan todos los miembros de la organización pues mi comunicación va al financiero mi comunicación va a la persona de talento humano o mi comunicación va a las personas que trabajan en la organización para que a su vez lo pidan a su jefe de talento humano su jefe de talento humano su departamento de seguridad y salud ocupacional pues eso es lo que tengo que definirlo dentro de la estrategia tengo que dentro de las preguntas también definir las expectativas y los motivadores reales que tiene ese cliente para comprar mi producto porque a veces tú usas unos argumentos que para el cliente no son interesantes y tienes que encontrar ese argumento que te logra la venta por ejemplo te había hablado yo de nuestro programa de prevención de violencia y acoso en el trabajo que es ilegal que es un problema eran argumentos como flojos hasta que llegamos al argumento de que los chismes cuando la gente está en chismes que es una forma de violencia dentro de las organizaciones pierde tanto tiempo en los chismes y hay tanto enfrentamiento en términos personales por esos chismes que la productividad baja porque la gente en vez de estar trabajando está en el tema de ser amigos en el tema del chisme en el tema de contarse cosas en ese momento en ese momento los departamentos de talento humano dicen esto puede aumentar mi productividad si esto puede disminuir la cantidad de roces personales que existen entre los empleados y entre los mismos de la organización si ok lo compro oye cuánto toma eso toma un tiempo es llegar a descubrir cuál es el verdadero argumento para que la gente compre algo ok si voy a decidir a trabajar con quien decide compra y usa hay un argumento para cada uno de ellos pero yo también lo que hago es lanza hipótesis y a veces me equivoco pero claro lanza hipótesis unas son incorrectas hasta que llego a una que es la que me permite vender y que me permite ese descubrimiento que hace que estas preguntas de ventas y que hace que estos argumentos sean válidos y me permitan cerrar ventas número 5 brilla y vende oye destácate quieres ser la estrella de las ventas siempre fuiste la estrella de las ventas presenciales siempre estuviste te veía perfecto estabas perfecto estabas perfecta eras la mejor eras la que más vendía brillabas y pasas al entorno online a una camarita que no se vea estar mal arreglada mal arreglado a estar mal vestido a estar así un poco chueco un poco espeinado oye brilla brilla al igual que lo hacías en presencial y brilla más y descubre cómo brillar descubre cómo colocar la cámara en qué altura tiene que estar descubre cómo iluminarte descubre cómo hacer que se te vea bien descubre cómo maquillarte para esos eventos en línea dices no yo soy hombre yo no me maquillo no no así necesitas un polvito traslúcido para que no brilles con las luces necesitas un hito de estos para ponerte por aquí para que no te brille la nariz cuando estás delante de la cámara tienes que aprender a mover las manos a ser natural a no estar con la cámara pegada aquí lo que se llaman en lenguaje audiovisual los talking heads si tú conectas tu computadora portátil y pones tu computadora portátil va a ser una cabeza parlante la cabeza parlante no comunica porque no tiene mano no tiene expresividad entonces quieres vender menos ok colócate una cabeza parlante sea una cabeza parlante quieres vender más abre el plano genera más confianza además como puedes destacarte con la dicción oye que se te vea bien que se te escuche bien el micrófono hace una parte importante pero también que tú sepas pronunciar bien las palabras que se te entienda que tengas un volumen alto que tengas una buena pronunciación de las palabras que no seas tan regional que no seas tan colombiano tan peruano tan chileno tan de la costa tan de la sierra sino que trates de ser como un locutor en que uno no sabe de dónde viene ¿por qué? porque eso mejora la comunicación oye una de las vías es visual y la otra es auditiva mejoremos la auditiva a través de la tecnología pero a través del conocimiento también siguiente recordación y SEO la recordación es aquello que la gente dice ¿quién me ofreció esto? ah, fulano ¿cómo se llamaba fulano? ¿cómo se llamaba su empresa? y lo siguiente que va a pasar es un SEO un Ser Engine Optimization que va a decir voy a buscar el producto o va a buscar tu nombre en Google y va a poner Juan Pérez Juanita Cisneros enter para ver si aparece tu foto para ver si te reconoce ¿estás en LinkedIn? ¿estás en Facebook? ¿te publicas en Facebook? eres una persona social ojo con lo que publicas en Facebook ten cuidado con lo que publicas en las redes sociales la persona si busca tu producto lo encuentra si googlea tu producto aparece si googlea tu servicio está ahí es un trabajo que tienen que hacer las personas que trabajan en redes sociales ten un buen gestor de redes sociales y finalmente destácate porque generas confianza la confianza genera pedidos ya como resumen primero prepárate gestiona tu audio tu video tu fondo tu dicción domina la transmisión crea mensajes crea estrategias prepárate 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 lanza hipótesis oye te puedes equivocar ok esto no funciona otra cosa luego practica entornos simulados de aprendizaje practica hablar a la cámara practica dicción practica con tus micrófonos verificar oye eso que hice tiene sentido ese mensaje que hice funciona esas cosas que yo digo tienen relevancia generan ventas este material audiovisual este material pdf estos videos estos testimoniales están apoyando la venta como sé si lo que verifico está bien porque obtengo resultados porque está creciendo mi base de prospectos que genera a su vez que crezca mi base de clientes clientes aquel que ya te compra prospectos aquel que está interesado en tu producto que le interese su precio que está dentro de tu zona geográfica de distribución y que tiene la perspectiva de convertirse en cliente oye yo soy vendedor yo te voy a hablar de nuestros servicios nuestro primer servicio es capacitación de equipos de ventas quieres capacitación para tu gente para estos entornos virtuales pues estamos listos para apoyarte estamos listos para ayudarte a montar tus estudios a comprar tus equipos no te vamos a vender equipo absolutamente nada te vamos a recomendar qué es lo que tienes que comprar vamos a enseñarle a tu equipo de ventas cómo destacar cómo generar confianza en estos nuevos entornos también somos especialistas en creación de cursos online para terceros si tú tienes tu equipo de capacitadores y quieres que graben cursos como estos para que la gente pueda verlos una y otra y otra vez instrucciones capacitaciones de venta conocimiento sobre el producto que es muy importante los vendedores tienen que dominar su producto y puedes hacerlo toda la semana hacerlo todos los meses hacerlo en diferentes ciudades a veces canzón haz un video por año genera tu video por año y que la gente lo vea una y otra y otra y otra vez genera tus cursos en línea con tus capacitadores o si no nosotros te podemos ayudar creándolos desde cero también creamos plataformas LMS Moodle no, no Moodle Moodle es una cosa fea tenemos plataformas no las hacemos las compramos compramos licencias y creamos cosas muy parecidas ayude a crear a las cosas que están de moda en el día de hoy y finalmente a veces te cierras quieres nuevas ideas quieres apoyo en tu estrategia estamos para eso estamos para apoyarte con nuevas ideas con nuevas estrategias para escucharte para generar hipótesis promocionales para generar hipótesis de marketing que puedas probar en el mercado para obtener mejores resultados para aumentar tu cantidad de prospectos para manejar de mejor manera tus cierres para crear una mejor tasa de cierre de negocios y de conversión de prospectos en clientes mi nombre es José Luis Vadillo me consigues en jvadillo.educatica con calfinal.com muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención estamos en contacto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.